...de alta sociedad, me encanta y disfruto el carnaval, mi pasión, mi ilusión. Yo, de clase baja vengo al carnaval, me vale un trapo para mi vida, maquillar y bailar. Ahora yo, a tu lado, solo quiero devolver un poco de lo que me has dado, sí, mi querido carnaval, haces al pueblo siempre vibrar. Y en nuestra vida eres tú, ricos y pobres da igual, unidos siempre por un disfraz. Están, esta es la mafia de mi carnaval. Soñé cantar mi pasacalle, desde que llevaba pañales, mis patucos eran de lente ruedas, y el viverón cambié con la trompeta. Una sonrisa de payaso, lo que quería para mí, poder formar una murga y estar siempre junto a ti. La vacilona somos mucho más que un grupo de amigas, que compartimos un sueño que se cumple cuando es carnaval. Recompensar a toda esa afición que viene a apoyarme, son muchos meses de trabajo duro y humildad. Con toda esa afición que viene a apoyarme, son muchos meses de trabajo duro y humildad. Con toda mi ilusión esperé. Y a carnaval vacilona. En carnaval vacilona. ¡Vacila! Muchas gracias, lo primero que vamos a hacer es quitarnos el tocado con el permiso de ustedes, porque estamos muy agobiadas ya. Bueno, este año nos tocó casi 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 abrir el concurso, pero no pasa nada. El mejor puesto del mundo sea cual sea. Vamos a calentar el ambiente. Antes que nada quería dedicarle la canción a una componente nuestra que por problemas de salud no pudo subirse con nosotros esta noche aquí, para Rebeca. No sé dónde andará, la verdad. Y bueno, también a nuestro letrista Geray, que nos estará viendo desde las palmas. Va para ti, Geray. Bueno, vamos a pasar con la siguiente canción. Esta canción nosotras nos hemos querido meter un poco con algo que tenga todo el mundo. Y todo el mundo, digan lo que digan, tienen manías. Todo el mundo tiene manías. Bueno, vamos a atacar por ahí a ver qué nos sale. Y al final nada, nos salió un temita. Vamos a hacer curiosidades, tanto curiosidades como manías. Manías personales y manías que tienen personas también de hacer ciertas cosas que vamos a cantar y lo van viendo, ¿vale? Curiosidades y manías de esta nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pa, 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 pa. Hola, buenas noches, vacilona, llegan ya. Con más fuerza este año y dispuestas a gozar. ¡Fuera ya! 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 Algo habrá pasado Poder no funciona, falta cobertura Fuerte una manía, cambiar de postura Al Perú ya entra, a ver quién será Es solo un aviso del fruto candidato Hablando del Perú, le enseño el legado De tibu que hicimos el año pasado Que fue divertido, todas disfrazadas Y alguna que otra Básate con los gatos Ahora me toca irte nominado Y tengo disfraces que a mí me han sobrado Si ustedes no cumplen, pues no pasa nada Tendrán que pagarnos una gran maricada Por este depreso me pongo a pensarlo Lo tengo que enclarlo, bailar sin dudarlo A los imputados de mi lanzalote Para que se pudran Siempre entre barrotes Este de fantasma está adjudicado Para un concejal que va desesperado Y solo aparece, pasaré las fotos Y es que vitola Más allá de nosotros Y también dominó a todo el jurado Coman lo que quieran Que eso está pagado Como sé que no harán Lo delegado Pónganos más puntos Y queda confesado Queda confesado Maniaca compulsiva Ya me dicen a mí Ordeno yo mis prendas Y les pongo jambi Debajo una escalera Yo me niego a pasar Y para tener suerte Yo derramo la sal Cuando no estoy de acuerdo Me gusta corregir También yo me recino Cada día salir Paseo por las calles Y las rayas pisar Y el centro la galleta Lo dejo pa'l final Guardo una camisa Yo me voy a probar Las piernas de adelante No me pueden fallar Me la pongo encima Mira qué guapa está Y me doy la barriga Eso queda genial Yo soy yo a los dedos Cuando algo va mal Y juro siempre es falso Para yo escapar Pero hay muchos otros Que lo hacen también Para no irse preso Y le sale muy bien Te busco parecido A la gente al pasar Delido y bajado Vaya casualidad Son muy parecidos Y espero por Dios Que por chanchilleros Nunca cabe en prisión Me llaman y las piernas Siempre haces El palo con me alate Con fuerza ni para Pues yo lo devolciono Sin escuchar y dar Y levanto el dedo Cuando va a tocar Para, 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 para Para, 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 para Pa, pa, pa Sé que tengo mil manías Y una jamás Y una jamás la cambiaría Y una sonrisa Que ya hay mucho cabrón Que nos quita la ilusión Que nos quita la ilusión Segundo Que nos quita lo que hay거 Cada año por febrero Porque con esos aplausos Era un premio de un murguero Aún recuerdo el año pasado, toda esa grada arriba En fiel puta con nosotras, esos coños no se olvidar Por eso estaré, por eso estaré más en el carnaval